Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Recurre a Dios en oración. Confía en que él es tu señor. Busca su guía y pon el reino en primer lugar. Humildad, obediencia y confianza. En Dios son los principios para triunfar. Él nos cuida, nos alimenta. Nos hace prosperar y nos libra del mal. Acércate a Dios en estos, tiempos difíciles. Él bendecirá tus planes para su gloria. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 56. Anotando en este momento. Conce. 56. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. Señores entrando y. Regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de whatsapp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 45. Suerte a todos con C45. El tercer número es el. 02. Buena suerte. No, olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos. Bendiciones.